El Océano del Labrillo Apenas queda algo de sitio para el sufrido boquerón Van cortando el bacalao los peces culadores Devorando a la parda lao astutos promotores Se van a reír de ti, me decía el pendejo Mientras te comes la lombriz y has mordido el anzuelo Afortunado Eres un pez afortunado Afortunado Y de por vida hipotecao Afortunado No digas que no va a sobrar Afortunado Con tus treinta metros cuadrao Arrifices de coral En cada ayuntamiento Vamos a edificar Lujosos apartamentos Como la raspa del pescao Se queda algún pardillo Cuando en pelotas No han dejado Ni un pavo en el bolsillo En cada ayuntamiento Quizás te pueda asesorar El señor pez espada Afortunado Si acudes a su sucursal Todo se puede financiar Si tienes siete vidas Cuando lo acabes de parar ¡Solo seras penita! ¡Solo seras penita! ¡Solo seras penita! ¡Tenita! ¡Y nada más! Solo serás cenita, solo serás cenita, solo serás cenita, cenita y nada más